Oye chiquillos, este viernes y sábado vuelven, gloria y majestad, el estelar del pueblo. Morandé con compañía y podría haber un perjudicado. La buena racha que ha tenido Pancho Saavedra en el último tiempo seguirá marcando la estupenda sintonía. Ahora incluso que se habla de nuevas incorporaciones al muro, como por ejemplo Peca Parra, que parece que va a estar dentro del elenco. Buena. Sí. Es muy entretenido. Sí, oye, vamos a ver el informe y luego comentamos qué piensa el panel de intrusos de esta nueva pelea por el Racing en el Prime los días sábado. Pancho Saavedra no para. Al afamado conductor del programa Lugares que hablan de Canal 13 le ha ido viento en popa. Este programa ha estado muy bullado estos días porque le ganó en el rating a Morandé con compañía y de a poco se ha ido coronando como el rey de la noche del sábado. En un complicado capítulo, el cual el mismo catalogó de adrenalínico y peligroso, Pancho logró destronar al rey del trasnoche, por lo cual se siente muy orgulloso. Mientras se desarrollaba la grabación de lugares que hablan en la araucanía, se empezó a quemar todo alrededor. Francisco Saavedra al verse envuelto en llamas no dudó y siguió con la grabación del programa. Ahora, la cosa es otra. ¿Pancho Saavedra podrá seguirse coronando como el rey de la noche sabatina? Fuimos a buscarlo para preguntarle a este respecto y se muere en lo que nos contestó. A ver, estamos muy contentos, pero estamos contentos desde el año pasado. Porque siento que el público de alguna manera ha reconocido el trabajo y más que un punto más o un punto menos en sintonía lo ha hecho haciendo parte de sus hogares finalmente este programa. Nosotros nos damos cuenta no solo por la sintonía o los puntos de los que la prensa puede hablar, sino que porque los oficiadores quieren estar en el programa, porque finalmente la gente también se desborda de cariño en redes sociales, en mi fanpage personal. La gente habla mucho, tiene muy buena onda, en Twitter siempre somos trending topic y con eso uno se queda, la verdad. Es que la cosa es así vos chiquillas, el mundo es de los vivos, así que tienen que seguir haciéndola nomás. Es que, a ver, yo no quisiera ponerlo en el terreno de la competencia primero porque somos programas muy distintos. Creo que cada uno de los cinco programas que a esa hora están al aire de todos los canales, de la red, de TVN, de Mega, de Chilevisión y nosotros, tenemos contenidos muy diferentes y cada uno tiene su público. Que una semana el público nos premie, dos semanas, nosotros estamos tremendamente agradecidos, pero ya nos sentimos ganadores desde el año pasado. Porque para nosotros nunca fue una competencia Quique Morandé, porque él tiene su terreno, nosotros siempre salíamos segundos y salir segundos era un súper buen triunfo. Somos todos distintos, entonces cada uno tiene su sello, su estilo y frente a eso nosotros estamos muy orgullosos de lo que hacemos y de ser una alternativa. Por su parte Morandé con compañía inicia su nueva temporada, por lo que ahí hay que seguir viendo para saber qué pasa. Y ustedes chiquillas, ¿qué opinan? ¿Se la pudra Pancho Saavedra contra el Quique? Chiquillos, ahí está Pancho Saavedra, me encanta la actitud también con la que enfrenta. A lo mejor Michael esta posibilidad de una nueva competencia, con esa sabiduría que te da la experiencia de saber que estás haciendo un buen producto. Pero es esta una de las más sanas que hay competencias hoy en la televisión a tu juicio. Me gusta como se lo toma Francisco, el hecho de decir, son todos programas con distintos contenidos y es verdad, tienen distintos públicos. Por ahí el que ve La Divina Comida no es el mismo público que quiere ver Morandé con compañía o lugares que hablan. También con la experiencia de saber que Quique Morandé y Morandé con compañía, mejor dicho, es un programa que ¿cuánto cumple ahora? 16, 16, 17 años. Entonces no es tan fácil sacarlo del primer lugar, sobre todo los días viernes, que es el día que van en vivo, que tienen el pulso de la sintonía. Este fin de semana va a estar, como tú bien decías, viernes y sábado en vivo, como por este reestreno. Pero no es fácil. Entonces hay que enfrentar con humildad todos los procesos. Me gusta que Pancho Salera se sienta un ganador porque abrió un nicho, y eso no se lo podemos negar, ¿cierto? De la cultura en ese canal en Horario Prime. Tal cual. Y también hay cosas de repente, Claudita, que uno a veces no puede controlar nomás. O sea, que un programa vuelva con una nueva temporada, con nuevo integrante, con más presupuesto. Claramente Morandé con compañía es un clásico, ¿no? Entonces, como yo estuve tanto tiempo ahí, yo me quedo con Pancho Saavedra porque tengo muchos lugares aún que recorrer y conocer a través de la cámara de Pancho. Así que yo en esta ocasión me quedaría, si estuviera sintonizando la televisión, con Pancho Saavedra. Pero porque claramente Morandé tiene un formato que me lo conozco al revés y al derecho. Y Pancho me ofrece algo que a mí me gusta, que es conocer a través de su cámara distintas partes de nuestro querido Chile. Y eso a mí me parece muy interesante. Yo creo que una de las cosas lindas que ha tenido la producción este año, Ale, es la utilización de las nuevas tecnologías. O sea, yo veo esas imágenes con drones por el aire que realmente son sobrecogedoras. O sea, de verdad que Chile es un país maravilloso y poder llegar con la imagen a un lugar donde nunca antes se había ido, había visto, creo que es muy, muy llamativo. ¿Sabes que yo además como que diría también que a mí no me parece que el rating solamente diga cuál es su influencia y el éxito? Me parece que estar en el Rario Prime el día sábado ya es un premio, ¿no es cierto? Llegan ahí porque les va bien, más allá de si ganan o no, ganan ese día desde que partamos adelante con compañía en vivo. Y como que si el uno tiene 18 y el otro 15, bacán. Y el otro 12, increíble, porque están súper repartidos, hay gente y hay público para todo. Y eso es lo entretenido, que tengamos público para todo y que nosotros como público también tengamos ofertas variadas. Que la televisión no sea una repetición. Hemos dicho muchas veces acá, tiene éxito un formato y lo empiezan a repetir, a repetir, a repetir hasta el cansancio. Sería una lata que los tres programas, o sea, los tres canales estuvieran dando, por ejemplo, cosas de viaje. O sería una lata que los tres estuvieran dando cosas de humor o los tres estuvieran dando un programa estelar como La Divina Comida, ¿cachai? Lo entretenido es que tengas tu oferta suficiente para elegir lo que te gusta. Pero le ha ido con La Divina Comida. Pero ojo que le ha ido bien, yo creo que le hizo muy bien a... ¿Te gusta La Divina Comida? Mucho. Ya se viene el capítulo donde... Oye, pero... Y la quiero ver a ustedes, ¿eh? Ya hemos empezado, carreteamos todo. Oye, salió... Pero uno la graba, Nati, uno graba. Salió intrusos en el capítulo que yo grabé. Oye, pero yo creo que le ha hecho... Y una cosa, yo creo que le ha hecho muy bien a Pancho Saavedra, le hizo muy bien a Pancho Saavedra Cramer. Hay que decirlo, yo creo que a Cramer le ayudó mucho la calidad de Pancho Saavedra, lo que lo ha transformado también en un ícono en la cultura pop. Lo digo porque la frase anterior que estuvo, fue un trending topic, fue... Señora, no se ría, que me da risa, digamos. No se ría, señora, que me da risa, que me da risa, no me haga reír, que me da risa. Entonces, cosas así chistosas que aparecen en un programa de viaje que no aparecía antes. Entonces yo creo que ha ayudado mucho. Y al Kike le hago un Kike también. ¡Ah! ¡Ah, oye!